¡Muy pocos podrán pasarlo por alto! Nuevo Citroën C3, descaradamente nuevo. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. Si compras leche Pascual Calcio y te encuentras al hombre de Pascual, puedes conseguir viajes al Caribe, miles de regalos y leche Pascual Calcio gratis durante todo un año. Mary Jo batió un récord con su Hula Hop. John Johnson comió 700 huevos. Gracias a tu nuevo Polo y al revolucionario método Polo, tú también puedes. Porque el nuevo Polo con ESP, ABS y 4 airbags te transmite toda la seguridad que necesitas para sentirte capaz de todo. Decide cuál es tu récord y consigue tu... ¡Método Polo de Polo Confianza! Única entrega desde 9.400 euros. Colgate Total anuncia una nueva llegada. Nuevo Colgate Total más blanqueador. 12 horas de protección. Y además blanqueador. Soy distinto. Todos dicen que el espectáculo son los goles. Mi objetivo es evitarlos. Pero a veces me pregunto, ¿qué se siente al marcar un gol? Cero disfrazos. Cero bla bla. Cero clichés. Cero adornos. Nordic Mist. Tonic Water. Cero retórica. El chico está convencido de que quiere ser sacerdote igual que su padre. Voy a enviarle a Australia. Australia no. Prometieron no remover el pasado. Pero la pasión inundó de nuevo sus corazones. Seguro que Hugo Alvin de Dios no se puede querer a un cura. ¿Cuántas veces te ha puesto sus sucias manos encima? ¡Ni se te ocurra decir eso! ¿Cómo podía estar seguro de que aún me querías? ¿Cómo no podías estarlo? Juro que le romperé todos los huesos del cuerpo. ¡No! Richard Chamberlain. Quítame la fe. Quítame. No hagas con Maggie lo que hiciste con Mary Carson. No la destruyas con amor. El pájaro espino. Los años perdidos. El miércoles por la noche en La Primera. Ahora cada cinco minutos una Coca-Cola Light se convierte en este portacedés, o en este sillón, o en este paraguero. Todos estos objetos de diseño te están esperando. Puedes llevártelos con solo bebé y llamar. Prueba Coca-Cola Light. Un exterior espectacular. Un interior sorprendente. Nuevo MG ZR. Mira a tu alrededor y descubrirás que todo lo puedes encontrar en QDQ, la guía útil. Esta es la taza de QDQ. La silla de QDQ. El cofre del tesoro de QDQ. El teléfono de QDQ. Y la caja que habla. Esa soy yo. Este, este es QDQ. Y esta es la merienda de QDQ. Lo mejor que tienes, lo tienes en casa. Jamón cocido campo frío. Más fresco, más jugoso, mejor sabor. Lo mejor que tienes, lo tienes en casa. ¿Incómoda con tu protege-slip tanga? La próxima vez usa Carefree Tanga. El único con alas. Para que te muevas tú, no tu protege-slip. Desde los ojos de un niño ves que cada pequeño reto puede ser enorme. Para ayudarles en su crecimiento físico e intelectual, Kellogg's incorpora Crece Plus. Una combinación única baja en grasas, de hidratos de carbono, vitaminas, calcio. Kellogg's con Crece Plus. Su salud en las mejores manos. Hay mucho sabor en los sim. Leiker. La única sim con todo el sabor, Mau. Gemaduras leves. Betatine gel con pobibona yodada. En tu botiquín. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para el cartero. Gracias. Con mi familia. Nestlé comparte acuarel contigo. ¿Y tú? ¿Con quién la compartes? Con mi papi. Comparte Nestlé acuarel. Es natural. Polti presenta Vaporetto Pol. Vaporetto limpia sin detergentes porque utiliza la correcta temperatura y presión del vapor y además higieniza exterminando incluso los ácaros del polvo. Pero limpia. ¿Prueba? Y ahora, para las limpiezas rápidas, Vaporetino. El limpiador de mano que no pesa. Otra exclusiva de Polti. ¿Sabes dónde encontrar toda la moda de este verano? Verano, verano, verano ligero. Te quiero derrubar y quererte dinero. Oye tú, vente, 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 vente. ¿Y sabes cuántos Mercedes Baneo sortea ahora el corte inglés? Veinte, veinte. Lo mejor del verano en el corte inglés. Veinte, vente, vente, vente. He decidido irme de casa y montármelo por mi cuenta sin que nadie me diga cómo ni con quién debo vivir. Se ha pasado mucho loco. Se va a tener que buscar la vida al lado del pobre mensajero que no tiene ni para comer. Ya no son siete en la familia. ¡Bruno! ¡Le cuento que se ha ido! Nos hemos escapado de casa. Arriesgate. Ese tío es más seco que la mojada. Deberías tomar la iniciativa. Ser rebelde. ¿Todo el mundo está con la mía o qué? Es hora de cometer tus propios errores. Ana y los siete. Mañana por la noche, en La Primera. Bueno, creo que ya está todo preparado.